esta es la incubadora de la que hablamos en un congelador de frigorífico solo que un congelador bastante grande en esta toma frontal no se aprecia quizás el tamaño como por ejemplo en esta otra y encima pues bueno el termostato una libretita para anotar cositas como fecha y esas cositas que normalmente se suelen hacer y por supuesto también esa cosa redonda que veis ahí que no es otra cosa que uno de los primeros hidrómetros que tuve cuando empecé ya sin cristal roto y bueno ya no están de fiar como como me sirvió en su momento que la verdad me fue de mucha utilidad ya en el interior de la incubadora aquí tenemos los dos focos correspondientes y el ventilador justo en el centro para hacer un buen reparto de aire caliente en esta incubadora en este tipo de incubadora es fundamental porque aquí lo tenéis son dos bandejas de volteo automático con una buena separación entre ellas ahí está aquí ahí está el principal problema de conseguir la misma temperatura o parecida en la primera y en la segunda bandeja como veis en este momento pues su dueño estaba incubando huevos de codorniz y esos huevos que veis más grandes son huevos de faisán común como veis esa sonda pues es la de un medidor de temperatura y humedad de un termohigrómetro para tener siempre la referencia de incubación evidentemente más cómodo en este caso con una sonda exterior lo que nos permite tener el termohigrómetro fuera y no tener que abrir la incubadora para ver pues cómo va habéis visto las dos bandejas el motor y ahí tenemos ese temporizador que ya hemos dicho en algún que otro vídeo que es un error usarlo porque cada pestaña tiene nada más y nada menos que 15 minutos minutos